Buenos días. El libro Cuerpo, Emociones y Sentido de Vida es una publicación que permite socializar los resultados de la investigación que sobre sufrimiento emocional profundo e ideación suicida, desarrolló la universidad durante el año 2019 al 2021. Una investigación que recoge de las voces de los estudiantes no solamente la caracterización de este fenómeno, sino un conjunto de recomendaciones de atención que también son puestos en este texto, haciendo un texto un poquito híbrido. Es decir, en el sentido, lo llamamos híbrido porque no le podíamos decir que es un texto dual, pero híbrido en el sentido de que además de socializar una información, los hallazgos de una investigación, también socializa las propuestas y las apuestas de intervención orientadas a una mayor prevención dentro de la universidad, desde unos enfoques distintos, desde unas perspectivas distintas, desde un paradigma que desliga, deslinda de la responsabilidad individual un problema que es de carácter social y que nos permite a nosotros en esa misma lógica hacer unos procesos de atención distintos y unos procesos de comprensión y de prevención también, tanto más integrales, más integrativos, recogiendo y reconociendo que lo que la universidad hace es importante, pero pues obviamente frente al crecimiento de este problema al cual tiene que adaptarse la universidad y saber qué hacer. Para eso la investigación y para eso la generación de esta información. Una investigación entonces que permite, obliga a no quedarnos parados en el mismo lugar cómodo en que venimos haciendo las tareas frente a nuestros estudiantes, sino que obliga a que nosotros nos movamos de esos lugares de comodidad, desde donde desempeñamos nuestras tareas cotidianas como profesores, como funcionarios del tema, para poder integrar unas dinámicas y unas lógicas que desde hace más de 10 años vienen llamando la atención desde muchas otras universidades que han tenido que enfrentar del mundo, que han tenido que enfrentar estos temas y que han hecho recomendaciones frente a la atención, por ejemplo, sobre la demanda. Un incremento de mayor personal para atender la demanda no necesariamente resuelve el problema, no necesariamente hace prevención y a veces genera más críticas que bienestar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.